Ya estamos aquí, hemos invitado y quiero decir que han aceptado de muy buena gana, con mucha cordialidad, a los diputados Daniel Campos Lango, del Partido de Acción Nacional, presidente de la Comisión de la Juventud del Congreso Local, Roberto Vallejo, priista, él y secretario de esta misma comisión. Un tema que surgió la semana pasada, consideramos que era importante esclarecerlo en un debate donde se vertieran las opiniones y además se polemizar en buena ley, que a veces hace mucha falta en esta sociedad, polémicas de altura. La ley de la juventud, esta iniciativa para renovar una ley que ya existe en Guanajuato, fue preocupación de esta legislatura, de dos diputados muy jóvenes, y antes que nada, bueno, les agradezco su presencia aquí, perdón, pero estoy haciendo una introducción demasiado larga. Pero crece más la tensión sobre esta ley cuando sabemos que la iniciativa ya prácticamente lista, está sufriendo cambios por presiones políticas, Daniel Campos nos hablará de eso en estos momentos, y en temas centrales como son las cuestiones de salud sexual, salud reproductiva, derechos de los jóvenes en esa materia. Aún no va a debate en el Congreso, ya surge como debate en la sociedad, en Guanajuato siempre son temas delicados. Entonces yo voy a ceder la palabra aquí a mis invitados para que, como les digo, en un debate equitativo y sano, profundicemos en el tema. Daniel, tuviste lugar un poco a esto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Arnoldo, también gracias aquí por la participación de mi compañero diputado Roberto Vallejo. Y efectivamente, pues el tema central es la nueva ley de juventud que presenté el año pasado a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, una ley que contempla diferentes sectores de la sociedad, a un sector tan importante como es el de los jóvenes, que son más de un millón ochocientos mil jóvenes en este estado. Y esta ley, la intención es abarcar todos los sectores desde el tema empresarial, educativo, social, cultural, deportivo. Es una ley que se ha retroalimentado muchísimo por la sociedad dentro de la propia metodología de la ley. Se aprobaron siete foros regionales en el estado, donde recibimos alrededor de doscientas propuestas de jóvenes a esta propia iniciativa. Y que, bueno, ha habido polémica con alguno, uno que otro artículo, en particular el artículo dieciocho, que habla de los derechos... Aquí lo tengo, lo leemos. Sí, si quieres... Dice, los jóvenes tienen derecho a decidir de forma responsable sobre su cuerpo y sexualidad, así como a ejercer y disfrutar plenamente su vida sexual, y a recibir información completa, científica y laica sobre sexualidad. Tendrán acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como el derecho a decidir de manera consciente y plenamente informada el momento y el número de hijos que desean tener. Esta era la redacción original de la propuesta de ley de su artículo dieciocho, que realmente, yo pienso y es su opinión mía, establece mínimos que son contemplados en cualquier política pública. Por supuesto. Pero causaron inquietudes. Así es, causó inquietudes en algunas sesiones. Yo lo que comentaba, que dentro de este articulado, en específico del dieciocho, lo que queríamos precisamente es fortalecer las políticas públicas de prevención, Arnoldo. La intención de este artículo es precisamente que podamos dar esas políticas públicas preventivas a los jóvenes, que ya no queremos más embarazos a corta edad en los jóvenes no deseados. Déjame interrumpirte, pero me preguntarle a Roberto, que hay datos de que esto está ocurriendo en Guanajuato, ¿no? Así es, es correcto. Tenemos una alta tasa de embarazos de adolescentes y de jóvenes que están estudiando. Agradecerte, Arnoldo, a ti y a todo el auditorio que nos está viendo, también a Daniel Campos por esta invitación a un debate de altura en tema de juventud. Y sí, justamente, extraña porque una cuarta parte de la población son mujeres entre 14 y 16 años y son mujeres que son madres. Entonces, resulta indispensable que este tipo de políticas públicas realmente vayan para una mayoría y no sólo se intente legislar para una minoría, ¿no? Entonces, de ahí que la información completa, científica y laica esté prevista en las leyes que vamos a hacer. Sí quiero dejar algo muy claro para llevar un orden. Primero, comentarte que el Grupo Parlamentario del PRI propone en julio de 2013 una iniciativa de ley, que es la de la creación de la Secretaría de la Juntura. Así es, es correcto. La primera, del Grupo Parlamentario del PRI, que propuso tu servidor, va encaminada justamente a desaparecer el Instituto de la Juventud Guanajuatense y elevarlo al grado de secretaría. Esto porque nos dimos cuenta de que no se estaban llevando a cabo las políticas públicas necesarias para un millón ochocientos treinta y cinco mil jóvenes que hay en el Estado de Guanajuato. Cuando proponemos esto, una propuesta de ley que aparte ya está aprobada en varios estados de la República, que ya se lleva a cabo, que ya hay secretarías de la juventud de varios estados, inmediatamente después, en reacción, que es lo que a mí me gusta siempre aclarar, en reacción a la iniciativa que presentamos, tres meses después, el PAN presenta esta iniciativa para la ley de la juventud. Entonces, te está hablando que no era un tema que trajeran ellos en agenda, sino que en reacción a la ley que presenta el Grupo Parlamentario del PRI y efecto de no quedarse en temas políticos detrás de esta propuesta seria y estudiada del Grupo Parlamentario del PRI, presentan esta ley. Hay que aclarar... Hay que aclarar punto. Ese es el primer punto, claro adelante. Me contestaré sobre esto, Daniel. Bueno, primero dar una precisión. No tiene nada que ver el que sea instituto o secretaría para poder, el Ejecutivo, crear políticas públicas, son cosas totalmente separadas. ¿Está rebasado el Instituto? Sobre el tema de que no había una idea previa para modificar esta ley, pero surge cuando el PRI presenta su iniciativa, Daniel. Bueno, es irresorio comentar. La verdad es que nosotros hemos venido trabajando dentro del Grupo Parlamentario. Ustedes pueden revisar mis folletos de campaña. Ahí, precisamente, yo apostaba al propio desarrollo integral de los jóvenes. Fue una propuesta de campaña, por supuesto, que es algo que ha ido trabajando día a día y que se presentó en el periodo que lo tuvimos completo, presentamos la iniciativa de ley. Tú dices, no fue reacción. No, por supuesto que no. Al contrario, fue algo muy bien medido, algo muy bien analizado. Perfecto. Déjenme ver. Entonces, hay dos iniciativas. Se van a los foros. En los foros se analizan las dos iniciativas o ustedes debaten e incluyen las ideas de uno en la otra, son totalmente incompatibles. ¿Cómo deciden desde la Comisión de la Juventud llevar a cabo la estrategia de difusión? Bueno, primero, dentro de la propia comisión se radican las iniciativas, tanto la del PRI como la de un servidor, la del PAN, y dentro de eso se aprueba una metodología de trabajo sobre la propia iniciativa. En este caso, para la iniciativa del diputado Roberto Vallejo, creíamos que era algo más técnico. Esto yo lo comenté desde un principio, que al final del día, al crear una nueva secretaría, yo creo que hay que preguntarle al ejecutivo si iba a tener algún impacto presupuestal. Y lo decidimos que fuera más técnico. Dentro de la metodología que se aprobó, fueron meses de trabajo. En los foros no se preguntó eso. Para la secretaría no. Se les dio la oportunidad de también comentar sobre ese tema, pero en particular de la iniciativa fueron mesas de trabajo. Se abrió un link en la página del Congreso. Y referente a la iniciativa de la nueva ley de juventud, que era algo más integral, más complejo, sí se aprobaron siete foros regionales. Me parece notable. Además, fueron a universidades muy importantes. No solamente llamaron a los jóvenes, sino que fueron ustedes a donde estaban los jóvenes. Roberto, ¿cómo se desarrollaron los foros desde tu punto de vista? ¿Qué aportaciones, qué enriquecimiento se dio? ¿Cómo respondieron ustedes a la participación? Bueno, primero comentarte que es un fracaso del partido en el gobierno, del Partido Acción Nacional, porque presentar una tercera ley en menos de siete años, te habla de que si tú presentas una nueva ley es porque la anterior no está funcionando. Pero hay que entender que ellos son el partido en el gobierno. De ahí que cuando nosotros presentamos la iniciativa para la creación de la Secretaría de la Juventud, insisto, fue una iniciativa realmente estudiada, en donde nos dimos cuenta que el Partido Acción Nacional llevaba tres leyes en siete años. Dos y la que propone ahora Daniel. Así es. Entonces, pues no sé, realmente lo que te demuestra es que no hay políticas públicas en materia juvenil en el Estado de Guanajuato. Y lo vimos y lo podemos ver simplemente en el tema presupuestal que se le da al Instituto de la Juventud Guanajuatense. Como en 2012 empezaba con 20 millones de pesos, después se le disminuye y ahora se le sube 9 millones de pesos, pero la mayoría del presupuesto va directo a gasto corriente. Muy bien. A ver, más o menos llevamos una participación equilibrada de ambos. Voy a hacer una breve pausa y vamos a continuar. Y le entramos directo al tema de qué surge de los foros y por qué modificar un artículo después de que ya se consenso. ¿No? ¿Les parece? Hacemos un corte, continuamos en la plática, el debate, la mesa que estamos sosteniendo con los dos integrantes, dos de los integrantes, mejor dicho, de la Comisión de la Juventud del Congreso, su presidente Daniel Campos y su secretario Roberto Guallejo. Regresamos.